Llenos de alegría y con todo cariño... ...les invitamos a un nuevo ciclo de música en el patio. Volvemos a encontrarnos en Patio Volantín... ...todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Música en formato acústico con la intención de escucharnos... ...tomar tecito con pan amasado y reencontrarnos en nuestro patio. Patio Volantín, subida a Ecuador, 378 Cerro Panteón, Valparaíso. Entrada liberada, aporte voluntario. Trae tu aporte de plantas, semillas o almácigos para Sembrando Comunidad. Patio Volantín, subida a Ecuador, 378. Música 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 Música